Nosotros les enseñamos a ustedes a trabajar lo auxiliano. Esto lo hicimos con un pedacito de vidrio. Pueden hacerse un cuchillo para sacrificar a un niño. Si replicamos de ti. Ofrecer un tributo. Esto es parte de lo que nos muestran en la escuela de arqueología, la escuela de antropología, para poder acercarnos a la cultura material, en este caso la industria edética. Básicamente lo que nos muestran es trabajar en otro sitio de auxiliano, que es este, y les enseñamos la técnica para que puedan golpearlos y romperlos y poder regular un artefacto, una herramienta lítica de corte, en este caso un cuchillo, una flechita, un raspador. Esto ya de por sí corta. Ven, dame la atención. Ay, no te pasa. Está bastante filoso. Está bastante filoso. De hecho, la auxiliana todavía para los años 70 se utilizaba para cirugía de corazón. Y lógicamente. Solamente estos filos, es tan agudo, que no desgarra el tejido, sino que lo separa. Había visto que es más filoso que el tejido. Exactamente. Ya no necesitamos resgurarnos con filo. Sí, es que lo... Mira. Ya ha quedado así. Bien, así. Bien, Tercio. ¿Vale? Si quieren pasar a tallar un cien, ¿no? Sí, sí, por favor. Sí. ¿Vale? Sí. Adelo. Adelo.